Mira, primero hay que decir que, bueno, la mesa de enlace va a tener una regla de jueves o viernes, eso lo va a anunciar el gobierno, pero ya lo sabemos, ya sabemos, digamos, lo sé concretamente, porque a pesar de esto hemos seguido manteniendo el diálogo con el Ministerio de Agricultura y en eso el ministro Basterra ha sido leal y concreto. Y yo dije en un medio nuestro acá en Santiago, hace dos días ya cuando se anunció esto, que me parecía apresurado. Evidentemente yo creo que hoy los dirigentes, los productores, todos tenemos que estar a la altura de la complicación que hay en el país. La suba de retenciones es una noticia, decía yo, que esperemos que no se concrete, porque evidentemente a todas las economías regionales y a todo lo que tiene que ver con la lejanía del puerto, la afecta muchísimo, ¿no es cierto? Sí, claro. Entonces en esos términos una cosa es estar en Bandera y otra cosa es estar en Salta, vamos a ser claros, ¿no es cierto? Todos los 300, 400 kilómetros del puerto. O sea, nosotros claramente ahí tenemos una diferencia inclusive en la provincia, ¿no? Porque, digamos, Bandera, por ejemplo, estamos bastante más cerca que todo el resto de la provincia del puerto. Entonces a partir de ahí obviamente hay diferencias comparativas que hacen a la competitividad. Y el flete obviamente es uno de los grandes problemas. Entonces en esos términos esto sería una muy mala noticia. Y lo que sí decía yo, y sigo insistiendo, es que bueno, vamos a esperar la noticia formal, porque hasta ahora eran, digamos, han sido versiones periodísticas, por así decirlo. Y lo que sí creo que hay que ser, a ver, unidos, que es lo que hemos tratado de hacer en la mesa de enlace con las cuatro entidades, CRAE especialmente, de mantener la unidad y cuando se tomen medidas, tomarlas juntos. Yo no creo en las medidas aisladas. Gracias.